¿Qué pasa mi chabrería? ¿Cómo estáis? Bueno, tremendo como se está poniendo el arco contra Juanca Blu Y es que ha utilizado una manera de atacarme que de verdad me parece de lo más bajo Juanca Yo entiendo que no sepas defenderte, que no tienes argumentos Que intentes dar una pataleta porque al fin y al cabo lo que quieres Después de todo este mes que has estado suplicándonos colaboraciones Suplicándonos que te mencionemos Suplicándonos que promocionemos tus vídeos Pues lo que quieres está claro, ¿vale? Este anime, este arco del anime, como Juanca me tiene bloqueado Porque él es muy de ir de frente, ¿no? Va muy de cara por lo que veis, ¿no? Y me tiene bloqueado Pues lo vengo siguiendo por michabaleria.com Michabaleria.com, familia, es una página web Un portal de internet Donde os podéis registrar Completamente gratis, ¿vale? Le vais a registrarse Lo de le vais a registrar Acepta los términos, por supuesto, ¿no? Y te registras Completamente gratis, ¿vale? Y tenéis aquí el foro Y en el foro, pues, os vais enterando de todos los salseos Hay temas para todo el mundo, ¿eh? O sea, hay temas para todo el mundo De Twitch, de Crítica, de Wismichu De Batalla Cultural, de Roma Gallardo De Willy Ray De todo Y de todo este salseo, pues, me estoy enterando Porque hay alguien aquí que lo está poniendo, ¿no? Hay alguien que va poniendo los temas Así que os registráis Y estáis ahí con vuestros amigos Y con vuestras amigas Cotilleando y participando en el salseo, ¿no? Formaréis parte del salseo Y, Juanca, lamentable Lamentable Este ataque lamentable Tienes muy poca vergüenza Te lo vuelvo a decir Javi Oliveira Si te quieres meter conmigo, te metes Pero mi familia A mi mujer en concreto Que sea la última vez que la nombras en un vídeo Advertido queda payaso ¿Vale? Aquí sacando Juanca Bloss Su verdadera cara Su cara barrio-bajera Su cara de... Son personas que no tienen que estar en internet Y que desde mi opinión No deberían tener público ¿Vale? Son personas que no deberían tener público ¿Ok? Ni apoyo Porque esto es barrio-bajeza ¿Ok? Esto es en un polígono está muy bien Juanca, en una plazoleta de polígono está muy bien Pero no son los argumentos para defenderte En un medio de comunicación A mi tus advertencias Ya te he dicho por donde me las paso ¿Vale? A mi tu no me amedrentas de ninguna En ninguno de los sentidos Tu podrías darme miedo Juanca Pero en ninguno No tienes ni idea de quien soy De lo que he vivido Y de como soy Tu solamente conoces mi cara Aquí de comunicador Y ya te lo digo A mi Tus advertencias Me las paso por donde ustedes sabéis ¿Vale? Ningún miedo me puedes dar tu Juanca Bloss Pero absolutamente Ninguno Si tienes algún problema Llámame y me cuenta cuál es el problema O debate conmigo en directo ¿Vale? Pero déjate estas advertencias Yo no me he metido con tu mujer Jamás me metería con un familiar Sería lo último que haría Tu mujer no tiene culpa de lo que hagas tú Eres tú Quien la pones A dar la cara A tus cagadas ¿Vale? Eres tú quien la pone A que haga un vídeo A que la gente te disculpe Porque no eres capaz tú De dar la cara Y disculparte tú Yo jamás me metería con ella Lo único que hice fue Contar que tú La hiciste subir un vídeo Para que te disculpen a ti ¿Vale? Punto Jamás Jamás Me metería yo con el familiar De nadie Jamás Juanca Tú Eres el que no respetas A los familiares Y el que te ha sacado Tres o cuatro vídeos ya Monetizados Sobre el fallecimiento Que en paz descanse De la madre De un compañero ¿Vale? Tú eres el único Que no tienes vergüenza Que por cierto Ya has eliminado El tuit Como ya vaticinaba Que al final le has dado la razón A Enrique García Ya has eliminado El tuit Donde me llamaba Sinvergüenza El único sinvergüenza Eres tú Juanca habló ¿Vale? Conmigo se te acabaron Las oportunidades ¿Te queda claro? Yo ya te tenía calado Desde el principio Y te tenía como un chiste Y como un meme En el canal Pero conmigo ya se te acabaron Las tonterías Juanca habló ¿Vale? Y nada Se ha hecho el víctimas Se ha puesto a lloriquear Esta mañana Con que se iba de Twitter Y iba a abandonar Twitter Seguramente Twitter España Pues desde las oficinas Habrán preocupado ¿No? Por esta terrible noticia Que puede hacer temblar Los cimientos de Twitter Spain De que Juanca amenace Con abandonar la plataforma ¿No? Se habrán puesto en contacto Con Juanca Juanca por favor No te vayas Sigue creando contenido Sigue compartiendo Tus tweets Aquí Y Juanca pues Lo ha pensado Lo ha meditado Y ha puesto Voy a ser valiente Y voy a continuar aquí Después de leer Varios comentarios De los cuales Os doy las gracias Esto tiene un arreglo Todo el que me venga A tuitear A atacarme Bloqueado Y listo Oh que valiente Juanca Valentísimo ¿No? Insisto Juanca No utilices Esta suciedad Contra mi ¿Vale? Porque yo Ni jamás me he metido Con tu mujer Ni jamás Lo haría Pero con la familia De nadie Porque no tienen Nada que ver Con lo que estemos Discutiendo aquí Te recuerdo Que eres tú El que empiezas A atacarme a mí Y yo me he metido Contigo No con nadie De tu familia ¿Vale? No manipules A las personas mayores No quieras hacerlas Que empaticen contigo Porque sabes Que se enternecen Que de hecho Ya se están haciendo Miembros De tu canal ¿No? Porque he visto Tuit De la gente Radical Esta ¿No? De las Ramonas Juanca Toma Ya me he hecho miembro Que es lo que buscaba Pues felicidades Que disfrutes Esos nuevos miembros Juanca Pero que Una cosa son los miembros Y otra La sinceridad La honestidad La dignidad Y tú la has perdido Porque tú no eres claro Tú no eres puro Ni eres de corazón ¿Vale? Tú vas diciendo una cosa Por las espaldas Y otra de frente Así que venga A tu casa Y otra de frente Y otra de frente Y otra de frente Y otra de frente